Música Que pasa mis basilones Como estais Hoy os traigo uno de los videos mas pedidos del canal Se que digo esto en cada video Pero esta vez es verdad Y es que cada dia recibo mensajes que dicen Pedro donde has jugado Cuenta los equipos en los que has jugado Cuenta tu trayectoria en el futbol Asi que amigos Despues de mucho tiempo he decidido ponerme a grabar Y hacerlo porque es un video que no me cuesta nada hacer Y de verdad creo que os va a interesar a muchos de vosotros Asi que amigos antes de ver el video Te pido que te dejes tu like Que no se que porcentaje de gente no esta suscrito a mi canal No se si un 70% me parece una vergüenza Suscríbete amigo que no te cuesta nada Y si veo que os gusta este video Intentaré hacer anécdotas de todos los sitios en los que he estado Que ya veréis que han sido bastantes Y de verdad que tengo millones de anécdotas En todos los países En todos los equipos brutales De verdad que son espectaculares Asi que si veo apoyo de verdad que si veo muchos likes y la gente se suscribe A mi eso me anima a hacer mas videos Pues os traeré mas videos de esas experiencias Asi que no me enrollo mucho mas Vamos con lo que es mi trayectoria en el futbol Vale amigos Mi historia en el futbol comienza Lógicamente desde que nací Y al contrario que mucha otra gente que juega al futbol Y que se dedica a esto Yo de pequeño odiaba el futbol Si es verdad que me duró solo 3 o 4 años ese odio al futbol Hasta que ya empecé a pegarle patas al balón Pero si es verdad que de pequeño No me gustaba nada el futbol Tengo alguna foto con mi padre en el Carranza Cuando era una futbolista Y era un bebe y de verdad que no me gustaba el futbol Yo lógicamente no me acuerdo Es lo que me contaban Pero y aunque mi padre fuese futbolista Se dedicase a eso Me llevase al campo Estuviese ahí con los futbolistas Pues a mi simplemente Pues no me gustaba el futbol Y pasaba del balón Osea me ponían un balón Y yo lo saltaba No me gustaba nada Sin embargo ya con los 4 años Mi padre si es verdad que insistió bastante en la pelotita A ver si le pegaba de vez en cuando una patadita Y pues la verdad que me empezó a gustar También se me daba bien Según me dicen Y pues como todo Cuando se te da algo bien Intentas hacerlo mas Te pones a jugar Te va gustando cada vez mas Y así fue como empecé en el mundo del futbol Yo nací en Cádiz Y viví en Cádiz hasta los 8 años Por tanto desde que tenía 4 a 8 años Estuve jugando en Cádiz Ahí en la escuela del puerto de Santa María Y además en el colegio De al lado de mi casa Hasta tal punto en el que entrenaba Todos los días de la semana Incluso partidos los fiendes Osea fue un cambio radical De que no me gustase nada el futbol A jugar todos los días Juego a futbol sala Ahí al lado de mi casa Y luego ya Fútbol en césped Ahí en la escuela del puerto de Santa María La verdad que tengo unos recuerdos preciosos Y aunque nunca pude jugar en el Cádiz De pequeño Ya que me decían que no había categorías inferiores del Cádiz Yo mi sueño era siempre jugar en el Cádiz y tal Como mi padre y demás Pues nunca pude jugar contra el Cádiz Si es verdad que alguna vez jugué contra ellos No sé si era la escuela del Cádiz o algo así Pero bueno Ahí se me queda esa espina Que ojalá algún día la pueda cumplir Y bueno pues ahí en Cádiz Jugué hasta los 8 años Donde la verdad que lo hice bastante bien Pero simplemente empezaba a jugar Osea destacaba y demás Pero sin más Ahí era uno más Como el resto Y bueno pues eso Estuve en Cádiz hasta los 8 años Esos 4 años que jugué allí Hasta que me fui a Almería Mi padre después de ser futbolista Fue director deportivo del Cádiz Y después fichó en el Almería Así que mi padre Una vez que fichó en el Almería Pues toda la familia nos fuimos con él Lógicamente Y pues llegué a un nuevo sitio El primero de los sitios En los que estaría a lo largo de mi carrera Y la verdad Un sitio que me ha marcado Y del que ya me siento casi ciudadano Así que eso Después de estar en Cádiz Me fui a Almería Donde llegaba súper pequeño Tenía 9 años Pero ya me encantaba el fútbol Y lo primero que hice Nada más llegar a Almería Fue decir Papá ¿Dónde me meto? ¿En qué equipo juego? Y bueno pues como llegué nuevo a la ciudad No tenía ni idea De los equipos que había por ahí Ni nada Pues hablé con un vecino De allí de mi comunidad Y me dijo que él precisamente Era el presidente del Pavia Un equipo de Almería Así que a pesar de yo Tener otros equipos más cerca de la zona Pues decidí ir allí A probar al Pavia Y en ese equipo fue Donde estuve 4 años más de mi vida En el Pavia Donde empecé en fútbol sala Yo venía de jugar en fútbol 7 En Cádiz Cuando llegué a Almería Me di cuenta Que no había fútbol 7 De mi categoría Así que tuve que empezar en fútbol sala La verdad que era Una putada para mí A mí ya me molaba El fútbol grande El césped Tuve que volver a jugar en fútbol sala Pero echando la vista atrás Ahora creo que me ayudó muchísimo La verdad que creo que fue Lo mejor que me pudo pasar Porque del fútbol sala Se aprenden muchísimas otras dinámicas Muchísimas cosas técnicas y tácticas Y creo que fue Algo que me ha ayudado muchísimo A día de hoy Entonces ahí estuve en el Pavia Hasta los 12 años Estuve muchísimo tiempo Le tengo un cariño enorme a ese club Jugué fútbol sala Hasta que fui a Levín Y ya pasé a fútbol 7 Y en ese equipo fue Donde empecé ir a las selecciones De Almería Selección de Andalucía Con lo que fueron mis comienzos Más o menos con el fútbol Más competitivo Ya con 12 años Empezaba a haber categorías inferiores De Almería Ya que empezaban en infantiles Y después de Alevín De segundo año Ya fui a la Almería Y ya en la Almería Fue donde empecé a vivir Un poco más de cerca Ese fútbol profesional Entre comillas Un equipo de segunda De primera En unas categorías inferiores Donde el nivel era muy alto Así que ahí estuve Otros 4 años Infantiles y cadetes Donde pude competir Al máximo nivel Contra el Málaga Jaén Granada Equipos de por allí De Andalucía Una liga súper competitiva Y bueno Formándote en una de las mejores Canteras de España Que sin duda Ha sacado muchísimos jugadores En estos años Bueno Hasta aquí puede parecer La trayectoria De una persona normal Va de Cádiz a Almería Juega ahí Y tal Y acaba en la Almería La verdad que muy bien La verdad que orgulloso de ello Sin embargo Mi trayectoria Empieza a ser Un poco más diferente Del resto A partir de los 14 años Los 14 años Mi padre decidió Coger a mi hermano y a mí E irnos a un país extranjero Para aprender inglés Y después de estar mirando Varios sitios No sabíamos muy bien Donde ir Decidimos ir a Swansea Un país que está en Gales Como muchos sabréis Y ahí empieza Mi aventura internacional No solo como ciudadano Sino también como futbolista Así que bueno Nos fuimos a vivir a Swansea Donde viví un año Y donde pude jugar En el Swansea City Equipo de la Premier League Que por entonces Estaba en primera división Fue una de las experiencias Más bonitas Que he tenido en mi vida Un sitio espectacular Yo llegaba de la Almería Que es un club grande De primera Pero llegué a un sitio Premier O sea Premier League Una locura la verdad Y tengo mil experiencias Tanto de como llegué De las cosas que me encontré De los obstáculos Que tuve pasar Que también fueron muchos De los compañeros Con los que jugué Que muchos están jugando Ya en la Premier League Así que si quieres que cuentes Esas anécdotas Esas experiencias Déjate un like Déjame en los comentarios Y por supuesto Suscríbete hermano Suscríbete Que no te cuesta nada Así que después de ese año En Swansea Volví a Almería Donde de nuevo jugué En el Almería Y pues otro año Muy bonito Del que recuerdo Muchísimas cosas Ya era bastante mayorcito Tenía 16 años Y ya es donde empezaba El fútbol medio serio Ya mucho más competitivo Ya categorías más altas Y donde también pasé Un año brutal De nuevo amigos Me fui a un destino Totalmente inesperado Imagino que nadie De los que está viendo Este vídeo se lo imaginará Y es que si Me fui a Chipre Imagino que la mayoría De los que están viendo Este vídeo No saben ni dónde está Chipre Es una isla Que está por allí Por Australia Es broma eh Chipre es una isla Que está en el Mediterráneo Una isla muy chiquitita Pero aún así Vive en el fútbol De manera brutal Y por tanto También ha sido Una de las experiencias Más locas que he vivido En Chipre jugué En el Anorthosis Un equipo histórico de allí Y sin embargo En Chipre Solo estuve 6 meses Y luego me tuve que volver a Almería Pero solo en esos 6 meses Ya me llevé Experiencias Para años Que de nuevo Quiero comentaros Quiero explicaros Quiero contaros Así que dejados un like Si queréis verlo Porque de verdad Ahí me pasaron cosas surrealistas De verdad que cosas Inexplicables Así que después de esos 6 meses En Chipre Volví a Almería Al final Almería parece que era el comodín Siempre iba a un lado Y volví a Almería Donde terminé el año Jugué en el Pavia Ya que llegué a mitad de temporada Y demás Pero gracias a todo el tiempo Que había estado ahí en Almería Y tal Me conocí donde el Pavia Y pude jugar A pesar de estar a mitad de temporada Y ya con 17 años De nuevo Me tocó Moverme de ciudad Esta vez Me fui a Madrid Donde jugué En el Canillas Es el equipo de mi barrio Donde vivía yo Y allí pude jugar Un poco más fútbol juvenil Que era 17 años Y ya era una edad Bastante avanzada Y de nuevo Pues competir En otra ciudad nueva Un sitio nuevo Un equipo nuevo Compañeros nuevos Donde me tuve que adaptar Pero me fue muy bien La verdad Diréis Bueno Pedro Ya se está en dos países La verdad Que los dos súper raros No sé ni dónde situarlos En el mapa Has vivido en tres ciudades de España Has estado en más equipos Que Zlatan y Braimovic Pero amigos Todavía queda Bastante movimiento En mi carrera Con 18 años Recibo una beca deportiva Y académica Pongo rumbo A Estados Unidos Más concretamente A Oklahoma Un estado que está Al sur de Estados Unidos Para ir a la universidad De Oklahoma Wesley University Además de universidad Equipo Porque ahí en Estados Unidos Se juega al fútbol Y se estudia al mismo sitio Y pues otra experiencia En Estados Unidos Un país completamente distinto A lo que había vivido Anteriormente Pero de nuevo Nuevos compañeros Nuevas experiencias Un año brutal De que también quiero contaros Muchas cosas Es que de verdad Que he vivido tantas cosas Que estoy deseando contaroslas Después de ese año Me fui a otro estado De Estados Unidos Ya sabéis que allí en Estados Unidos Cada estado es prácticamente Como un país Y esta vez Me fui a Carolina del Norte A la universidad de Garnerweb Aunque en el mapa Pueda parecer que Oklahoma Y Carolina del Norte Están más o menos cerca Las distancias allí Son una locura A lo mejor eran 20 horas en coche Que me tuve que hacer 20 horas en fucking coche Una locura Nunca había viajado tanto En mi vida Y me cambié de universidad A una universidad De NCA1 La mayor división De Estados Unidos Donde pude disfrutar De ese fútbol Ese soccer Al máximo nivel En Estados Unidos De manera universitaria Que es allí como se mueve El fútbol Así que después de todo Este movimiento Llega este año En el que me estáis viendo Ahora mismo Donde decidí volver a España Para continuar mi carrera En el fútbol Para lograr algún día Ser futbolista profesional Y como ya sabéis Actualmente juego En el UCAM de Murcia Murcia sí que es Uno de los sitios Más raros en los que he estado Pero fuera de broma Murcia es un lugar espectacular Estoy muy contento Aquí en el UCAM Y esto han sido más o menos Todos los equipos En los que he estado Como habéis podido intuir En los últimos 8 años No he parado de moverme O sea cada año Estar en un sitio distinto No conozco a mucha gente Que pueda decir eso Y aunque tenga Muchas partes negativas Pues yo me quedo con lo bueno He vivido muchísimas experiencias He sabido adaptarme A muchísimos nuevos sitios Y he conocido a gente De todo el mundo Que al final Es lo más importante Joder la verdad Que es increíble Poder relacionarte Con tanta gente De tantos sitios distintos Poder compartir culturas Y al final Vivir momentos tan bonitos Como los que he vivido Que probablemente No os cambiaría Por nada del mundo Así que bueno amigos Esto ha sido un poco Mi trayectoria Muy por encima Porque no he querido Entrar en detalle Ya os digo Que quiero hacer Vídeos exclusivos De cada sitio En los que he estado No todo es tan bonito Como parece Hay sitios en los que Lo he pasado peor Otros en los que Lo he pasado mejor Pero bueno Como os digo Se vendrán vídeos Si lo queréis Si apoyáis este Contando todas las cosas Que no he podido contar aquí Porque se vería un vídeo Muy largo Que no vería nadie Así que nada amigos Muchísimas gracias Por ver este vídeo Seguid mi Instagram Donde podréis ver Un poco más sobre mi vida Ahí tengo muchísimas fotos De los sitios en los que he estado Y demás Y además cuento mi día a día Por lo que te recomiendo Que me sigas Porque por allí Te enteras de todas las cosas nuevas De todas las novedades Y pues nada amigos Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo A seguir peleando Vengo con Pedro Benito Haciendo lo bonito Como yoga Pilla la bola Y corre la banda Sonora de tu ticto